Esto es Sport Music, el sonido del deporte. ¡Comenzamos! ¡Balón dividido! ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días, amigas y amigos de Sport Music, el sonido del deporte! Les habla Alejandro Castro en un programa más de Sport Music, donde tendremos muchísimos temas bastante interesantes. Estaremos hablando de la convocatoria de la Selección Nacional, la tercera es la vencida, dicen por ahí, para el Vasco Aguirre. Estrenándose con esta convocatoria, hablaremos de ello, hablaremos también de los partidos amistosos, de los resultados que ha habido alrededor del mundo en esta fecha FIFA, también Juegos Paralímpicos, qué es lo que ha pasado, los Juegos de Béisbol de los Diablos Rojos del México, cómo van después de esa gran proeza que hicieron hace algunos días, hablaremos de los Juegos Paralímpicos, del inicio de la NFL y de muchos, muchos temas más aquí en Sport Music, el sonido del deporte, pero bueno, empecemos con lo relacionado a la selección mexicana debido a que se da la convocatoria de Javier Aguirre, esta tercera ocasión donde Javier Aguirre va a dirigir a la selección de México, recordemos que en Corea-Japón 2002 lo hizo, ya sabemos todos el resultado en ese fatídico partido contra Estados Unidos que nos deja fuera de ese ansiado y anhelado quinto partido, después en Sudáfrica 2010 tuvo su segunda aparición en Mundial con la selección de México donde desafortunadamente no nos alcanzó contra una Argentina que se veía bastante fuerte y esta es la tercera ocasión, llega como bombero, creo que es la dirección técnica que muchos mexicanos pedían muchos a los que nos gusta el fútbol querían debido a que pues el Jimmy Lozano a pesar de que consintió a los futbolistas a pesar de que consintió a sus muchachos, por ahí sale una polémica otra vez que durante su gestión pues otra vez hubo indisciplina dentro de la selección, pero bueno, eso es lo que sucedió, no sabemos a bien qué es lo que haya sucedido y después de este paso fugaz del Jimmy Lozano en la selección mexicana tenemos de nueva ocasión, como les comentaba, por tercera ocasión a Javier Aguirre dentro de la selección mexicana dando su primera convocatoria para el partido del día de hoy, 7 de la noche, contra Nueva Zelanda y empecemos por la portería, donde se ven los nombres de Luis Ángel Malagón, Tala Rangel y Padilla creo que en la portería nunca hemos tenido problema, la verdad es una posición donde afortunadamente siempre ha sido muy bien resguardada por muchos arqueros, guardametas mexicanos que siempre han dado el ancho dentro de esa posición, Malagón lo ha hecho muy bien a pesar de que la América ahorita no va en las mejores posiciones, a pesar de que tuvo este bajón de juego debido también a cuando erró el penal en esta competición contra los equipos de Estados Unidos pero Malagón está joven, pero tiene muy buenas cualidades y que hablar del tal Arangel, de mis poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara creo que también es un portero que va muy bien la verdad es que es un portero joven también y eso me agrada bastante donde pues afortunadamente se les está dando se les está dando esta oportunidad y que decimos de Padilla, del México español que a pesar de que se critica, se ha dicho que eligió a México como el peor es nada pues está aquí, creo que es un portero que podría llevar un poco de ventaja debido a que está en la máxima competición europea jugando en España veremos qué es lo que sucede con estos tres guardametas donde reitero, ninguna posición está mejor resguardada dentro de la selección mexicana que yo creo que la portería veremos quién es el que gana la carrera para Javier Aguirre dentro de estas tres posiciones porque recordemos que también está Acevedo recordemos que él es un muy buen portero que desafortunadamente ha tenido un bajón importante dentro de su rendimiento futbolístico pero también puede estar presente ahí falta todavía tiempo es la primera convocatoria algunos de ellos seguramente estarán en el Mundial de México dos mil veintiséis pero algunos de ellos no pero bueno, no sin antes saludo a mi compañero y amigo Gustavo Narre Herrera muy buenos días, ¿cómo estás Gus? ¿Cómo estás Alex? Qué gusto saludarte igual albenjas a toda la gente de Sport Music gracias por acompañarnos interesante lo que estás hablando la convocatoria de la selección la primera convocatoria de Javier Aguirre y de Rafael Márquez interesante lo que estabas hablando de los porteros yo creo que obviamente la sorpresa es Alex Padilla el futbolista del Athletic de Bilbao que viene haciendo bien las cosas que le dio nada más un par de partidos porque Unai Simón se lesionó en algún momento después de su participación en la Euro que lo hizo bastante bien que es el actual campeón pero yo creo que Padilla puede tener la primera oportunidad es muy joven yo creo que se le puede se piensa en algo grande se habla de que Tala el de Chivas va a porterer el día de hoy ante Nueva Zelanda en la confianza sí, es correcto ya que en la Copa América en el primer partido no tuvo tanto chance no, en un partido amistoso un partido amistoso entonces yo creo que esta buena lista obviamente faltan algunos que en algún momento tienen experiencia ojo no es de que sobren no sobran faltan pero los que no están es porque a lo mejor están bajos de juego los quiere seguir viendo Javier Aguirre los sigue de reojo entonces yo creo que está buena la convocatoria por lo menos por los primeros tres porteros exactamente y que inevitablemente tenemos que hablar de Memo Ochoa que no fue convocado que no sé si sea mucho del agrado de Javier Aguirre realmente porque recordemos que en Sudáfrica 2010 lo sentó por el Conejo Pérez y que ahora creo que sería un poco más de capricho de Guillermo Ochoa la verdad sería incluso un poco egoísta sin pedir a ser titular creo que estos tres jóvenes lo harían de una manera excepcional lo que hablaba antes de que entraras de que pues en la portería afortunadamente nunca hemos tenido un gran problema de porteros creo que el que ha estado a lo largo del tiempo en la selección ha respondido al menos ha sido cumplidor y creo que si llaman a Ochoa me gustaría que fuera más una clase de mentor una clase de entrenador dentro del campo dentro de las concentraciones porque no creo que le dé para llegar a más se va un equipo de la primera división de Portugal ahorita recordaré el nombre quiere seguir en Europa no se da por vencido quiere estar en el mundial en su país que era lo que en algún momento cualquier jugador de fútbol quisiera poder vivir un mundial en tu país entonces yo creo que Guillermo querramos o no a menos de que pase algo extraordinario va a estar en el mundial entonces yo creo que a mí Monchoa se le puede dar un voto de confianza pero ojo dale chance a otros tú estás casi 90-95% seguro dale chance a otros para que vean para que en algún momento puedan desplegar y poder seguir creciendo exactamente y bueno antes de irnos a una pausa te parece si desmenuzamos un poquito los defensas adelante con Araujo Mozo Reyes Montes Johan Vásquez que creo que sería el líder de esta defensa Víctor El Toro Guzmán Angulo y Gallardo cómo ves esta línea defensiva de la selección de la primera convocatoria de Aguirre rápidamente sabemos que el regreso de Alan Mozo más bien la primera convocatoria de Alan Mozo esperemos que ahora sí lo pueda hacer sabíamos que en algún momento iba a estar en la selección mexicana lamentablemente tenía un choque con el Jimmy Lozano pero bueno nadie niega de su calidad del otro lado Julian Araujo el futbolista del Bornemore lo está haciendo bastante bien después de su salida de Las Palmas y también del Barcelona entonces yo creo que le da un tercera de su cuarto equipo antes con el Galaxy entonces yo creo que le puede dar un voto de confianza no trae a Reyes no trae a Jorge Sánchez y trae a estos dos tanto Julian Araujo como Alan Mozo centrales Víctor Guzmán César Montes Johan Vásquez y Jesús Angulo no tiene ningún problema Jesús Gallardo como siempre en la lateral izquierda y el otro me parece que es Angulo o lo pueden usar como central o lo pueden usar como lateral como lo ocupa Paunovic en Tigres exactamente donde seguramente Johan Vásquez es el que compartirá con todos estos sus compañeros este expertise que tiene en Europa él lo dijo en algún momento todo lo que yo pensaba que sabía defender dentro del fútbol mexicano llegué a Italia llegué a Europa y te das cuenta que es totalmente diferente ¿no? sí o sea es un nivel bastante fuerte bastante competitivo Gallardo que siempre es cumplidor ¿no? dentro de la selección a muchos no les gustará a muchos les gustará pero la verdad es que cuando se pone la playera verde pues da resultados favorables ¿no? o sea creo que es un es un futbolista medianito de medianito a bueno pero en la selección siempre ha siempre ha dado esa pues esa ese do de pecho por así decirlo Mozo que también sorprende ¿no? la calidad siempre la ha tenido desafortunadamente es un futbolista que a veces no se lleva muy bien con los técnicos ese es el tema pero creo que confía en él Aguirre y es uno de los mejores laterales mexicanos por el momento ¿no? veremos qué es lo que sucede con esta defensa porque suena también joven se ve joven y bastante prometedora mi querido Gus así es ya será del agrado de Aguirre si es Araujo o si es Mozo el titular por el momento en estos dos partidos ante Nueva Zelanda y próximamente ante Canadá vamos a ver a quién le va a dar el voto de confianza pero bueno yo creo que son dos futbolistas interesantes con gran técnica de diferentes características uno más velocita que el otro y el otro tiene más técnica que ahora sí que el otro pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa y Jesús Gallardo como siempre cumplido como tú bien mencionas desde que se le dio la confianza en el Mundial de Rusia creo que ha cumplido ya está en otro equipo como el Toluca ya se le exige más después de que Maximiliano Araujo se fue a un equipo con el Sporting de Lisboa y pues bueno yo creo que puede tomar esa responsabilidad exactamente mi querido Gus y bueno vamos a un corte ahorita seguimos desmenuzando todo lo relacionado a lo que resta de la convocatoria de la selección mexicana esto es Sport Music el sonido del deporte regresamos en un momento regresamos esto es Sport Music Promo Estéreo Calidad Calidad Creatividad Creatividad Creada por ti Promo Estéreo punto com la señal digital el punto y aparte de la radio en línea donde la estrella eres tú Evolución Evolución Estás viviendo en la nueva era donde respirar es arriesgar donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corre en tus miedos donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un click con un sueño con una idea streaming como nunca lo escuchaste Promoestéreo punto com donde tu voz cobra fuerza inconmensurable donde la estrella eres tú somos más que radio somos más que radio somos más que radio facebook diagonal promoestéreo instagram arroba promoestéreo twitter arroba promoestéreo youtube promoestéreo seguridad seguridad integral patrimonial cipsa empresa con 35 años de experiencia en el mercado ofrece guardias intramuros así como servicios de control de acceso para cualquier asunto relacionado favor de comunicarse al 55 63 63 7662 CIPSA, su seguridad nuestro trabajo diario Ya estamos de vuelta en Sport Music Balón dividido Bueno amigas y amigas de Sport Music El sonido del deporte, regresamos otra vez, estábamos desglosando la convocatoria de la selección mexicana agradecerle al querido Benjas en la producción y darle la bienvenida a mi querido amigo y compañero Julio Colchado, Julio, buenos días Bien amigos un placer poder saludar pues sí, vamos a hablar de mucha información la pelota está rodando por todo el mundo fecha FIFA y pues bueno, ahorita nos hablarás de todo lo que viene Exactamente, y vamos a seguir desmenuzando esta primera convocatoria de Javier Aguirre ¿Qué te parece Julio? Estos nombres estas sorpresas que ha tenido la selección mexicana seguimos con el medio campo con Luis Romo, Fidel Ambriz Eric Lira, Charlie Rodríguez Luis Chávez, La Zurda de Oro Sebastián Córdoba y Orbelín Pineda creo que es una media cancha lo que me gusta en general de la selección y de esta convocatoria es que hay caras jóvenes creo que está bajando el promedio de edad y eso me gusta a reserva de lo que piensen ustedes querido Julio Gus En algún momento alabamos al Atlético de Madrid cuando lo dirigía Javier Aguirre y si te das cuenta ve el talento nada más voy a mencionar cuatro nombres de esa media cancha Romo tiene talento Ambriz sabemos que lo tiene Córdoba que está empezando a recuperar nivel que en algún momento en una final lo recuperó Orbelín Pineda Chávez lo tiene Lira lo tiene pero creo que de alguna manera es un equipo de talacheros así lo puedo decir a la selección mexicana van a talacharle van a a trabajar todo el cada palmo porque este hombre no se va a andar con miras este hombre lo dirigió en algún momento la Volpe lo dirigió estuvo de asesor con Miguel Mejía Varón convivió con Nacho Trelles o sea que le puedes enseñar a Javier Aguirre que ya lo ha vivido todo ayer lo decía he dirigido o he estado en selecciones miles de partidos o sea como asistente como técnico como auxiliar como lo que tú me quieras decir él después fue parte por fundamental el cambio de la generación de México en el 86 como jugador luego en el 94 2002 2010 y ahora exactamente mi querido Julio y como comentas una media cancha que la verdad talachera pero con muchísima calidad indiscutiblemente la calidad la hay simplemente creo que a todos estos futbolistas en general les hace dar ese les hace falta dar ese saltito esa pizquita que les falta para ser futbolistas realmente que trascienden futbolistas realmente determinantes porque la calidad ahí está simplemente a mi parecer creo que les hace falta un poquito para que digas este es un futbolista de selección fundamental este es un futbolista que en el medio campo te hace una jugada que te cambia el partido lo tienen el talento creo que nada más es esta cuestión de que de que den este este poquito más mi querido Gus como dice Jules y como tú también mencionas Alex finalmente empiezas a buscar y a escautear otros chavos de gran calidad como Fidel Ambrís la primera convocatoria es chamaco nuevo futbolista de Rayos de Monterrey antes con León el hijo de Ignacio de Nacho de Nacho es correcto mi Jules un hombre que no tiene que tiene mucha movilidad de pelota dentro y fuera creo que es un futbolista que le pega muy bien de larga distancia sus goles han sido bastante muy buenos la verdad los pocos que lleva pero es un futbolista completamente distinto de lo que es Nene Beltrán de lo que es Edson Álvarez de lo que es Romo de lo que es Córdoba un futbolista que en algún momento te puede retener la pelota que utiliza mucho el famoso pase inglés toco y me muevo entonces yo creo que puede empezar a hacer una limpia y a escautear nuevos futbolistas en esas posiciones que en algún momento se adolecen un poco y de que sabemos que México no escatima en encontrar algunos futbolistas en esas posiciones pero yo creo que a Fidel Ambris es buena su llamado también la de Eric Lira un futbolista que empezó como centrocampista tú te acuerdas de él con los Pumas después en Cruz Azul directamente Anselmi y el anterior técnico le vieron como posición como lateral derecho también fue utilizado en su momento o sigue siendo hasta el momento actualmente un central en Cruz Azul pero ahora lo va a ocupar Aguirre como centrocapista lo va a regresar a su posición natal como empezó con Universidad Nacional los demás obviamente viejos conocidos Córdoba como menciona Jules con gran técnica con gran calidad no es titular con Tigres porque hay muchísimos futbolistas que también tienen mucha calidad pero yo espero que Córdoba pueda regresar a ese nivel espero más de Orbelín Pineda no sigue sigue sin crecer Orbelín Pineda entonces yo creo que hay empezar a ver otros futbolistas y también poder recuperar ese nivel que en algún momento se desconoce exactamente mi querido Gus y otra cosa que me gustaría decir es que esta esta media esta media cancha del equipo mexicano tiene muchísimo nivel y ojalá futbolistas como Ambriz como Córdoba mantengan este buen fútbol para que puedan dar un salto en Europa parece ser que ahora el salto que dan de equipos más o menos de media tabla es hacia Tigres hacia Monterrey hacia los equipos del norte pero creo que sería bueno el caso de Luis Chávez que en lugar de irte por los billetes a un equipo del norte que obviamente es tu trabajo y evidentemente como todo trabajo buscas ganar más dinero pero estos futbolistas por ejemplo Luis Chávez que pagó su cláusula que él solito se fue a buscar nuevos aires a Rusia algunos estarán de acuerdo o no pero obviamente el fútbol fuera de tu zona de confort creo que te va a ayudar y es lo que me gustaría que hicieran futbolistas como Ambriz como Lira como Córdoba Orbelín Pineda que está en Grecia independientemente de la liga que den este salto que salgan de esta zona de confort y más los medios el medio campo que es algo que necesita que funcione muy bien en estos momentos el fútbol mexicano mi querido Julio si yo creo que si pero fíjate que aquí hay algo interesante esta selección igual que la del 86 igual que la del 70 el 60 llega con muchas estrellas y muchos individuales venía del fracaso de México 68 hay que recordarlo que esa generación de alguna manera la base de esa selección que fracasó en México 68 ya no llegó al 70 ya llegó a muy pocos en el 86 la trabajó Boram Inutinovic todo un año aquí cuánto falta para el mundial faltan año y medio dos años no dos años ya menos pero a lo que voy vamos a ver si de alguna manera por ejemplo hoy juegan en Estados Unidos próximo partido Puebla y Guadalajara puede ser la inversa pero vamos a ver qué tanto empieza a trabajar pero yo creo que él va a empezar a darles el poder de convencimiento por quién es el dardo que tiró ayer Henry Martín que para mí no debería estar ya en la selección para mí para mí no me debe estar en la selección este hombre va a poner mano dura le tiró un dardo a Lozano y eso porque no lo llevó este tipo de jugadores creo que no sé qué tanto de toda la de toda la convocatoria para mí el único que no tuvo que haber estado es Henry Martín todo lo demás que no es Dauchan perfecto que no estuvo Edson Arbés que yo en su momento le dije no es su líder una cosa es que haya salido del barro y todo eso pero otra cosa es que tengas dotes de líder no los tenía y Henry Martín lo han inflado mucho los medios y a las pruebas me remito cuántas derrotes lleva América sí cuatro ¿cuántas goles llevan Henry Martín que lo ponían como el dios es que es el problema de los medios lo ponían en la órbita como el dios en su momento Chino Huerta y bajan de nivel y no saben regresar recomponer y aquí lo que va a hacer Aguirre creo que va a ser o trabajas mi rey o trabajas no va a haber otra opción efectivamente mi querido Julio y hablando de Henry Martín desglosemos la delantera de la selección mexicana con Diego Lainez Quiñones el Piojo Alvarado Marcelo Flores César el Chino Huerta Santi Jiménez el Memote Martínez y Henry Martín el tan mencionado ¿cómo ves esta esta delantera mi querido Gus y qué es lo que esperas de todos estos futbolistas que la verdad es que también hay muchos con muchísimo talento pero les hace falta dar ese ese brinquito de calidad también no voy a decir que Henry Martín es el salvador de la selección y es el nuevo no la verdad no es que nos sobren futbolistas en algún momento hablé con alguno de ustedes ¿por qué no llaman a los futbolistas el del Toluca este chamaco González ¿por qué no llaman a John el futbolista de Querétaro? ¿por qué esos chamacos no? ¿por qué no venden? entonces estás trayendo a Marcelito estás trayendo a Lain bueno que Lain es más conocido Marcelito a Santi Jiménez a Memote a Huerta entonces yo creo que ya le estás dando poco a poco ya más limpia en la zona alta rumbo al arco que es la delantera ¿no? entonces yo creo que Henry Martín como bien menciona Jules sí lo han inflado demasiado o ha bajado su nivel pero es completamente distinto cuando se pone la selección mexicana completamente distinto es nulo es apático no tiene gol le cuesta demasiado trabajo no lo asisten entonces eso va a bajar muchísimo para Henry Martín y otra cosa muchas veces dicen Copa América me harté de escuchar es que Henry Martín es en su momento es que Henry Martín en Qatar no estaba en su momento ¿qué hizo? nada en su momento dicen que Chicharo ¿qué hizo? nada o sea muchas veces que llegan en su prime no lo hacen Hugo Hugo en su momento digo porque no solamente es de Henry es mucho del medio o sea el futbolista a veces no tiene por ejemplo Edson ¿qué hizo? se tronó y seguro estuvo pero cuando está en la cancha contra Rusia se hizo molestar se han hecho expulsar también Rafa Marquez en su momento vamos aquí hay que trabajar Vega y Chucky Lozano no están en su momento más Vega ¿y qué hicieron en Qatar? nada pero bueno exactamente creo que también es un tema de ver de disciplina de saber qué es lo que se está jugando y dónde están jugando y que los futbolistas lo entiendan aquí en la delantera podemos ver que Santi Jiménez creo que lleva ganada esta carrera de los delanteros pero pues obviamente de repente hay cada sorpresa veremos qué es lo que sucede veremos qué es lo que pasa con esta primera convocatoria donde seguramente algunos nombres los irán borrando algunos otros nombres se quedarán y se irán asentando dentro de esta selección mi querido Julio así es veremos qué es lo que pasa y pues aquí vamos a una pausa y ahorita regresamos vamos a una pausa seguimos con más deporte esto es Sport Music el sonido del deporte regresamos en un momento regresamos esto es Sport Music en Clínica Lógica Médica estamos para ayudarte te brindamos terapia psicológica ayuda para reducción de peso y talla composición corporal plan alimenticio y de entrenamiento esto lo logramos de la mano con la medicina estética como lo son masoterapia carboxiterapia terapia molecular y cuántica agenda tu sesión llamando al 55 28 50 22 75 o visítanos en Paseo de la Reforma 403 1304 Colonia Juárez código postal 06500 Cuauhtémoc Ciudad de México en Clínica Lógica Médica te brindamos la atención y cuidado que tu salud merece muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón debido a que no respeta las señales que tenemos como misma algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales voltear a ambos lados antes de cruzar la calle utilizar los puentes peatonales si te trasladas en bici o patines debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre a riesgo Promo Estéreo Promoviendo Buenos Aires Promoviendo Buenos Aires ya estamos de vuelta en Sport Music las rápidas deportivas bueno amigas y amigos de Sport Music el estudio del deporte regresamos ahora bien vamos a hablar de como rodó la pelota en el mundo mi querido Gus todos los resultados de los juegos amistosos y de las eliminatorias por todo el mundo claro que si mi estimado Alex la verdad se sigue dando aquí las eliminatorias de Colmebol rumbo a la Copa del Mundo jornada número 7 empezó con Bolivia ganándole 4 goles por zona a la selección de Venezuela Bolivia que no tuvo una buena Copa América y Venezuela que si la tuvo fue goleado en casa ajena por otra parte Argentina en un buen partido vence 3 goles por zona a la selección de Chile goles de McAllister gol también de parte de Julián Álvarez y descontó Pablo Dybala por primera vez se pone la camiseta 10 y mete su primer gol usando la camiseta del 10 de Messi que es un tema que ahí no jugó Messi y es importante porque va a ser el recambio generacional y la selección como que tiene ese envío anímico para poder jugar bien sin Di María y sin Messi en esta ocasión así es son dos futbolistas bastante importantes y que les dieron todo a la selección correcto de hecho le hicieron un homenaje a Ángel Di María por tantos años y por todo lo que ha ganado al inicio del encuentro en otro partido allá en Montevideo Uruguay empata 0-0 con Paraguay un partido bastante aburrido del otro lado allá en Curitiba Brasil le gana 1-0 a Ecuador con gol de Rodrigo Rodrigo vuelve a meter gol con la selección después de muchísimo se esperaba muchísimo más entraron nuevos futbolistas Estebao con Calves la nueva perla del fútbol de Palmeiras no pudo entrar Hendrik entró Gerson da Silva otros futbolistas que le viene dando Dorival Junior y empezando a desmarcar una generación y marcando una nueva Jules Sí, aquí yo creo que el tema de Uruguay es la despedida que tuvo Luis Suárez que casi mete gole un valor al poste también Ecuador estuvo ahí insistente no, perdón no fue Ecuador fue Paraguay Paraguay y del otro lado Brasil creo que ahí se le debe exigir un poco más pero yo creo que Vinicius aquí ya debe dejar de tener eso de que la volvía a fallar la volvía a fallar porque cada partido con selección Real Madrid hace el gesto y la volvía a fallar Chin debe ser más más matón tiene que tener esa hambre como en su momento la tuvo Romario como en su momento la tuvo Ronaldo creo que debe tener sangre ya más fría si te das cuenta Jules y tú también Alex cuando juega Champions Vinicius Junior eso es completamente diferente a como es en la league efectivamente y que Brasil tiene que apretar el acelerador porque va cuarto en las eliminatorias que subió porque estaba en séptimo exactamente y pues ya se estaban cortando las distancias en la Comebol también ya cualquiera le puede ganar y Perú empata 1-1 con Colombia hasta el momento la clasificación está de la siguiente manera rápidamente Argentina con 18 puntos Uruguay con el segundo lugar con 14 Colombia con 13 Brasil con 10 Venezuela con 9 Ecuador con 8 Paraguay con 6 al igual que Bolivia Chile con 5 y Perú con 3 así es efectivamente mi querido Gus y también vamos a hablar de los partidos de Europa donde ayer Francia se midió a Italia Italia le da la vuelta al marcador gana 3 por 1 y todos estos partidos que también son de altísimo de altísimo nivel mi querido Gus mi querido Julio si la verdad que si han sido grandes partidos también el día de hoy tendremos el Alemania Hungría que también se suena bastante interesante mañana también tendremos ahí a España enfrentándose a la selección de Suiza que también lo hizo bastante bien o Portugal contra Escocia y si hablamos de Portugal lo que hizo Cristiano Ronaldo lograr su gol número 900 pero eso ya lo desglosaremos más adelante interesante los resultados primera jornada de la UEFA Así es en este momento Inglaterra está venciendo 2 por 0 a Irlanda al minuto 43 y al 45 Georgia vence 1 por 0 a República Checa Mientras tanto Armenia le gana en el primer tiempo Armenia le gana 2-1 a Letonia Y Las Faroe 1-1 con Macedonia del Norte Exactamente y Moldavia le va ganando 1-0 a Malta Para el rato Grecia Finlandia Alemania Hungría Ucrania Albania Ese es un duelo interesantísimo Cuidado porque es detención porque en algún momento se han desatado violencia Cuidado y Países Bajos contra Bosnia Exactamente y también para el día de hoy no sé si ya lo mencionaste Alemania Hungría Sí Ah perfecto y bueno pues esto fue lo relacionado a la pelota que rodó por el mundo la verdad muchísimos partidos hoy la selección se mide a su similar de Nueva Zelanda a las 7 de la noche y veremos qué es lo que pasa en el primer partido oficial de Javier Aguirre con la selección mexicana mi querido Julio mi querido Gus y vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos de todo este orgullo y todas estas emociones que nos han traído este Arnulfo Castorena este que nos ha traído Juan Pablo Cervantes la verdad es que indescriptible lo que se ha vivido en estos días ¿no mi querido Julio? Sí antes de comenzar con la delegación mexicana quiero dar un dato ¿recuerdan a Tavares Tara Davis que ganó 200 100 metros con Estados Unidos la delegación americana en los Juegos Olímpicos medalla de oro con un con un tiempo de 436 ahora su esposo Hunter Hotline que es también corredor ganó el 4 por perdón los 400 metros libres para olímpicos con un también con un récord de 46 minutos 46 segundos 36 centésimas es la primera pareja que gana oro tanto en Juegos Olímpicos convencionales como paralímpicos son esposos entrenan juntos esto quiere decir que la convivencia y todo lo que te da el deporte lo puede ser o sea rompe barreras la verdad que esto es que rompe barreras entrenaban al mismo ritmo y en el mismo momento exactamente y que esas historias que nos da el atletismo que nos da el deporte la verdad para remarcar y que veas a una pareja así de exitosa tanto en los olímpicos como en los paralímpicos la verdad nos deja sin palabras mi querido Gus la verdad lo que se está haciendo aquí en esta competencia de los paralímpicos como ustedes me mencionan 15 medallas ya increíblemente lo que está pasando con esta delegación mexicana se logró el objetivo habías mencionado cuando inició lo de los paralímpicos de 15 a 20 más o menos por lo menos ya llegamos al 15 esperemos conseguir unas más y pues bueno yo creo que se ha hecho bastante bien las cosas se ha representado bien el escudo nacional y estos muchachos merecen una gran felicitación si sobre todo ahí les va 3 de oro 5 de plata 7 de bronce Jairé Chávez comenzó toda la fiesta el jueves 29 de agosto con medalla de plata Rosario María Guerrero con lanzamiento de disco medalla de bronce Ángel de Jesús Camacho 100 metros con medalla de bronce Juan Diego García medalla de bronce en taekwondo en categoría 70 kilogramos Osiris Annette Machado lanzamiento de disco en bronce Luis Mario Nájera en taekwondo varonil bronce Aidea Céves Reyes en dorso S2 plata Ángel Camacho otra vez bronce Gloria Zarsa lanzamiento de bala oro Arnulfo Castorena como lo decías Alex oro en 50 metros Juan Pablo Cervantes 100 metros oro Hilda Cota en bala con plata obtiene plata Edgar Luis Cés Fuentes lanzamiento de jabalina F54 plata Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez 400 metros estilo libre bronce Amalia Pérez Powerlifting bronce pero ella ha concursado en 7 juegos olímpicos 4 de oro 2 de plata y esta de bronce increíble lo que hace Amalia Pérez exactamente tan increíble como lo es el tritón Arnulfo Castorena que la verdad es una historia para recalcar que se lleva el oro en la prueba de 50 metros pecho SB2 y con ello obtuvo su cuarta presea de oro olímpica y también recalcar lo que hizo Juan Pablo Cervantes que se lleva el oro por solo 0.05 segundos definieron a esta competición la verdad es que fue bastante cardíaco lo que vivimos con Cervantes que la verdad sin palabras mi querido Gus lo que hace este atleta mexicano y que nos debe de llenar un orgullo tremendo grandes historias están marcando ahí en los paralímpicos para los mexicanos obviamente para los chinos que son los encabezados en el primer lugar con muchísimas medallas tanto de plata bronce y oro entonces yo creo que se vienen haciendo bien las cosas esperemos que en algún momento la próxima vez que se lleven a cabo los paralímpicos México pueda obtener mejores resultados pero todavía quedan unos días más a ver nos quedan unos minutos todavía más por el programa pero a ver que rescatarías Gus Alex de los juegos paralímpicos yo te puedo decir mi primera motivación e inspiración efectivamente y determinación creo que van determinados tienen una meta muy fija y la verdad es que ver a todos estos atletas porque son atletas de alto rendimiento y porque todo lo que lo que conlleva llegar a estas instancias la verdad es que mucho mérito para ellos se les ha apoyado dentro de dentro del comité dentro de la delegación deportiva de México creo que eso también es una palomita a resaltar también hay que hay que mencionarlo pero la determinación que tienen estos atletas la verdad es impresionante con qué ganas y con qué orgullo portan los colores de México yo me llevo compromiso y disciplina si aquí es interesante lo que hacen porque por ejemplo a mí su mentalidad ante todo están discapacitados sin manos sin piernas en alguna ocasión pero ese espíritu combativo que tienen por decir para ese chiste y salió un memo de decían este a la cona de cuántas vas a querer mi rey exactamente y una prueba de ello es Arnulfo Castorena el hombre que por ahí le dicen el hombre que perdió todo y a la vez ganó todo la verdad es que es una historia de superación y de esfuerzo determinación compromiso impresionante o sea cuatro medallas de oro la verdad es que es poca cosa no es poca cosa perdón y impresionante lo que hace este mexicano 15 años sin un patrocinador él ha sabido llenarse de recursos para poder salir adelante pero bueno ahí es donde los patrocinadores deberían de voltear cambiamos de tema ¿les parece? vamos a hablar del béisbol de la liga mexicana la serie del rey se llevó a cabo originalmente se iba a llevar los partidos el día martes pero el tema del congreso de lo político tuvo que hacer porque se iba a sesionar la sala de armas se tuvo que postergar el inicio de la serie del rey para el miércoles que fue cuatro a las siete de la noche donde los diablos vencieron once carreras a seis a los sultanes de monterrey en el primero de la serie es la rivalidad más añeja que hay en la liga mexicana de béisbol los sultanes nacieron como el equipo de carta blanca en 1930 los diablos nace en el 1940 se han enfrentado en cinco ocasiones tres victorias para los sultanes dos para los diablos pero interesante y en el segundo de la serie algo épico que no he visto yo en series del rey en la que me hayan dicho no he visto 17 a 0 en el segundo de la serie exactamente mi querido Jules y Trevor Bauer la sensación de los diablos rojos la verdad es que está intratable y como comentas con este envío anímico que tienen los diablos rojos de haber hecho la proeza de haber hecho prácticamente lo imposible lo preguntábamos lo comentábamos aquí tú nos decías pues soy diablo y todo pero es muy complicado que le den la vuelta a la serie y lo lograron hacer mi querido Jules sí fíjate fue muy interesante cómo fue la rotación de diablos José Bravo que se llevó el triunfo Eric Leal que estuvo intratable seis innings seis completos un tercio la verdad que estuvo muy bien para el día de hoy viene Trevor Bauer para mañana Brock Hals que va a ser interesante veremos cómo salen los brazos de diablos pero lo que quería la fanática de Monterrey y de México es ver a Trevor Bauer y se va a presentar en el Palacio Sultán los dos estadios más grandes que tiene en este caso el béisbol en México exactamente y que es una serie que todavía no está definida mi querido Gus y que veremos qué es lo que sucede vamos a ver si diablos puede volver a hacer el partido que en algún momento hizo en el primero entonces yo creo que puede llevarse el encuentro nos decía Jules que si el día de hoy mañana es el día decisivo del encuentro es el día de hoy el tercero es el que siempre te inclina la balanza para uno para otro lado pero hoy creo que los sultanes tienen que salir con todo tienen que ya pidió Roberto Kelly disculpas al finalizar el encuentro 2 donde los vapulearon pero hoy van a tratar de salir por la revancha efectivamente mi querido Jules tu favorito para esta serie del Rey la verdad yo me voy con diablos por todo lo que conlleva todo el envío anímico que tienen pero creo que los sultanes no se la van a poner nada fácil yo sigo con mi vaticinio diablos en 7 7 se alarga 7 partidos porque sultanes en el palacio va a ser fuertísimo exactamente tú mi querido me voy con diablos me voy con diablos a 7 pues veremos que es lo que sucede porque como dices hoy es el día decisivo está la serie abierta y veremos que es lo que pasa con esta impresionante serie del Rey del Béisbol Mexicano así es bueno vamos a cambiar el tema rápidamente porque inició la época más hermosa del año el fútbol americano con el primer juego el jueves pasado donde los jefes de Kansas City por una uña por un pelito se llevan la victoria 27 a 20 contra los cuervos de Baltimore aquí vamos a dar los números por ejemplo la Mark Jackson 26 completos de 41 intentos 273 yardas un pase de anotación Patrick Mahon siendo Patrick Mahon 20 de 28 291 yardas un pase de anotación pero aquí algo que yo no entiendo no logro entender de Baltimore si ya te contrataron a Henry pues dale el balón fíjate tuvo nada más 13 carreros 46 yardas una anotación vía terrestre pero la Mark Jackson su eterno protagonismo 16 a carreo 122 yardas si tienes al mejor corredor que te pudieron contratar pues dale el balón a él tú deja de que te pueden lesionar porque una lesión para él se van este a ¿cómo se llama? se va al caramba la temporada exactamente el partido más esperado los chips contra los cuervos la verdad es que creo que dos de los equipos favoritos para esta temporada y como dices por unos centímetros milímetros se quedan sin el empate los cuervos y Patrick Mahomes por el tricampeonato si yo creo que son favoritos de tu equipo los jefes y bueno en otro duelo el día de ayer en Brasil en el estadio de Corinthians de Curitiba de Curitiba Filadelfia las águilas vencen 34 a 28 a los empacadores de Green Bay Jordan Love salió lesionado al final del encuentro iban por un Ave María el conjunto de los empacadores para ganar el partido pero al final capturan a Hills y se presentaron bien las águilas de Filadelfia con defensa como lo habían dicho en la temporada anterior cuando llegaron al Super Bowl contra los jefes precisamente pero creo que estas águilas pintan para ser campeón en la división este de la nacional si la verdad es que se ven se ven bastante fuertes estas águilas y los empacadores pues otra vez veremos que es lo que que es lo que sucede porque pues puede pueden hacer a ver a ver buenas buenas cosas y para mañana Santos contra Panteras mi querido Julio Santos contra Panteras buen duelo Pittsburgh Atlanta van diciendo sus favoritos Pittsburgh Atlanta Pittsburgh Atlanta Arizona Buffalo Arizona Buffalo Tennessee Chicago Tennessee Chicago Patriota Cincinnati Patriotas vamos Patriotas Houston Indianapolis Houston Houston Jacksonville Miami 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 Carolina Nueva Orleans Nueva Orleans Carolina Gigantes Vikingos Gigantes Vikingos Riders contra Cargadores Cargadores Riders si Denver contra Seattle Seattle Boy Denver Dallas contra Cleveland Cleveland Washington contra Tampa Bay Washington Tampa Tampa Los Rams contra Los Leones Los Leones Voy Leones también Jets contra San Francisco San Francisco San Francisco esa ni pregunta pero bueno vámonos hemos llegado al final del programa Gus muchas gracias pues gracias a toda la gente que se conectó con nosotros al rato nos acompañan con el Alemania contra Hungría y Cristiano Orlando llegó a 900 goles en su historia el comandante llegando a esa cifra récord y pues nada muchas gracias siempre un gusto y un privilegio estar aquí y agradecerle a Benja en la producción a Benja gracias un saludo a Sandra le mando un saludo pues bueno vámonos esto fue Sport Music el sonido del deporte gracias esto fue todo por hoy sintonizanos la próxima semana a través de promoestereo.com Sport Music